Había escuchado que ya novelas no querías hacer tanto, que te estabas más interesado como hacer serie. Las novelas me gustan mucho, disfruto hacerlas, porque me ha pasado que llegan personas y me dicen ¡Ay, qué mala onda lo que te pasó en el capítulo de ayer! O me ha pasado que me escupieron una vez en la calle. Pero tengo que preguntar esto. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué? ¿Surgieron las fotos que hiciste ahí desnudo? ¿Sí son reales tus fotos? Gente, estoy con uno de los actores jóvenes que lo hemos visto hacer de todo tipo de cosas y ahorita está en uno de los proyectos más importantes en teatro y es la naranja mecánica. Eric Ridas, ¿cómo estás? Muy bien, Marco. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Oye, es que has hecho prácticamente como todo tipo de personajes, ¿no? Has hecho buenos, has hecho psicópatas, has hecho tipos involucrados en cosas muy raras. Sí, de todo un poco, ¿eh? Ahora que lo mencionas, sí me ha tocado ser desde el que está todo el tiempo llorando y pidiéndole a Dios que todo cambie hasta ser adictos a la heroína, ser villanos, asesinatos. Sí, de todo un poquito. Pero eso justamente ha enriquecido tu carrera como actor, ¿no? Sí, definitivamente. Y es parte de por lo que yo decidí ser actor, ¿no? Porque lo que quieres es que te pasen cosas. El clásico de vivir varias vidas en una. Entonces yo no me puedo quejar en ese sentido porque he podido hacer una gama de personajes muy variados. Y algo que yo rescato mucho es que de todos terminas aprendiendo algo. No importa si estás haciendo un asesino, entiendes o por lo menos aprendes en ojos ver a las personas. Entonces, a través de cada personaje yo me he quedado con algo que me gusta pensar que llevo dentro de mí. Oye, Eric, pero me llama la atención que estudiaste diseño. Sí, estudié diseño. Y de pronto dijiste, a ver, yo quiero dedicarme a actuar. Sí. ¿Cómo fue esa decisión? Porque seguramente para tus papás, para tus papás, ha habido sido como, a ver. A ver, ¿qué onda? O sea, ¿cómo de Colima te quieres ir? Te la pongo todavía más cañón. Antes de estudiar diseño estaba estudiando educación. Quería ser maestro de primaria. ¡Guau! Sí, fue una locura. Mira, yo empecé, bueno, descubrí la actuación a los ocho años. Yo soy de Colima. Y en un taller de verano me metí a clases de teatro. Y desde la primera clase dije, ay, güey, ¿qué es esto? Esto me late. Esto me late. Esto me gusta. Y entonces yo ya hablé con mis papás y les dije, oigan, como que tengo ganas de ser actor. Y me dijeron, claro, pruébalo. Y ellos me apoyaron siempre, a full. Ya que estuve como dos o tres años metido en los talleres de teatro y que lo empecé a considerar como una opción seria, empecé a enfrentar la clásica negativa de todo mi contexto social. Amigos de mis papás, tíos, gente que no te conoce pero te dice, mi hijo, estudia algo serio y eso déjalo de hobby. Y pues tienes diez años, no tienes criterio y les haces caso, ¿no? Entonces, pues por ahí ya que llegó el momento de tomar decisiones, me gustaba mucho la idea de estar frente a grupo. Que ahora que lo pienso como que me gusta la idea de estar frente al público, no sé. Y quería ser maestro. Me metí a estudiar a la escuela normal de allá de Colima y no me latió para nada todo el rollo de sindicato, burocracia. Todo ese tema no va conmigo. Todo la burocracia y demás, no. Todo ese rollo. Entonces dije, ¿sabes qué? No, esto no me va a hacer feliz. Me salí y me metí a estudiar diseño industrial porque tenía la idea de que quería vivir de mi creatividad, ¿no? Entonces, estando en diseño industrial, la verdad es que me iba bien, la pasaba muy padre. Y por ahí hubo la posibilidad de hacer un casting para el SEA y un muy buen amigo me dice, oye, cabrón, ¿por qué no vas y lo haces? Pues, órale, lo voy a intentar. Lo hice, me quedé en el casting y entonces dije, órale, la vida me está poniendo esto otra vez. Vas con todo. Y en el 2007 me vine a vivir a la Ciudad de México, dejé todo lo que era, todo lo que conocí a todos mis amigos y aposté todo a la actuación y pues aquí estamos. Y no has parado porque has hecho telenovelas, has hecho unitarios, has hecho obras de teatro, has escrito, has estado en cortos también. Y ahora estás justo en este proyecto importante en teatro que creo que es una fantasía para cualquier actor poder hacer La Naranja Mecánica, ¿no? Sí, es un proyecto súper fregón, es casi utópico para mí porque La Naranja Mecánica es una de mis películas favoritas, una de esas películas a las que recurres, que ves por lo menos una vez a la semana. Entonces me encantaba La Naranja Mecánica que cuando te hablan y te dicen ¿tienes un casting para La Naranja Mecánica? Ya sabes, dices, Dios mío, yo quiero ser parte de eso. Y ahora el poder estar en el escenario ya con casi 120 representaciones de La Naranja, me siento profundamente feliz y muy orgulloso. Oye, pero decir que casi la veías diario sí está medio perturbado un poco, ¿no? Sí estaba medio perturbado, pero es que me encantaba la estética de la película, me encantaba el concepto, la forma como hablaban, cómo sucedía. Todo de La Naranja Mecánica me gustaba. Y sin saber, creo que la estaba invocando. Y mira, ahorita aquí estamos viviendo la ultraviolencia en carne estrópida. Exacto. Justamente voy a eso porque creo que en este momento la obra, bueno, la obra es un libro primero, ¿no? Y después se hizo la película. Pero está más presente que nunca en la sociedad. O sea, es lamentable que de una u otra manera te des cuenta que seguimos repitiendo esos patrones de violencia que te hablan de secuestros, de violaciones y que el espectador se va a identificar todo el tiempo con los personajes. Sí, Marco. Desgraciadamente, como dices, es lamentable que siga vigente la obra, ¿sabes? En el sentido de que está escrita la novela originalmente en los años 60. En los 70 se hace la película y se hablaba de este futuro donde la ultraviolencia iban a ser las violaciones y las golpizas a borrachos. Estamos en el 2019 y la obra, digamos que la ultraviolencia ya se quedó atrás, ahora vivimos la ultra-ultraviolencia, ¿no? Donde nos enteramos de niñas violadas, asesinadas, desapariciones. Desapariciones todo el tiempo que no, un universitario no puede llegar a su graduación porque ya lo levantaron. Esos temas son lamentables. También, por ejemplo, nos metemos por la iglesia, con el clero y estamos haciendo la obra y de repente salen casos como el del sacerdote que mató al joven seminarista o este líder de La Luz del Mundo que se le acusa de una red de prostitución infantil. Entonces dices, órale, la naranja mecánica está vigente, está presente. Y eso nos deja un mensaje que, pues, desgraciadamente nos hace darnos cuenta que no hemos avanzado como sociedad. O sea, tenemos la capacidad de elegir el mal. Todos podemos portarnos mal, pero realmente nos tienen que castigar o nos tienen que poner un código moral para que no lo hagamos. Oye, todos lo sabemos. Busquemos hacer de este un lugar mejor, pero no es así. Y con la obra, yo desgraciadamente me he dado cuenta de eso, de decir, pues, no hemos avanzado nada como sociedad desde los años 60 hasta ahorita. Exacto. 39 años después está... Sí, sí, sí. Es una locura. Sí, es una observación bien interesante la que haces, de donde podemos tomar la obra como una vara de medición para ver qué tanto hemos evolucionado y vemos que incluso hemos dado pasos para atrás. Exacto. Cuando más creemos que vamos hacia adelante, no. Sí. Pero como actor es sumamente demandante. O sea, los personajes... ¿Haces cuatro personajes? Sí, hago cinco personajes. Cinco personajes. Sí, uno de ellos, digamos, que es un derivado de un personaje que hago antes, porque yo hago a uno de los pandilleros, hago a uno de los drugos. Ok. Interpreto a Dimi, que es como el violento, el que no dice nada y llega y directamente te pega, ¿no? Más adelante ellos se vuelven policías, haciendo un poco ahí la comparación con este tema de cómo en las filas de la policía hay exdelincuentes, ¿no? Exacto. Interpreto a Dimi, este drugo. Hago también al señor del TOI, que es el agente correccional, el maestro que quiere que Alex no caiga a la cárcel, que corrija su rumbo. ¿Que aplica el método? Interpreto a uno de los doctores que le aplica el método, el drugo Vico, también. Y entre esos dos, hago a un militar que recibe a Alex en la cárcel, un tipo que nada más recibe órdenes, que está todo el tiempo el sí señor, no señor, y son las únicas palabras que sabe. Después interpreto a un vendedor de periódicos. Entonces son personajes que están súper contrastados entre ellos. Al principio yo sentía que me iba a volver loco, dije, esta obra realmente me va a matar. Pero ya que la pasas, que la vives, que la pasas por el corazón un par de veces, te das cuenta que hay goce ahí. Y ahora cada función la disfruto muchísimo. Ahora, la historia, porque bueno, el libro es una historia completísima y la adaptación a la película hay ciertas omisiones. Así es. La obra que tiene, o sea, tiene como un híbrido de ambos. Es correcto. Justamente es un híbrido de los dos. Pero contamos la historia de la película, porque tenemos el mismo principio y el mismo final que la película. Al libro le cortaron el último capítulo. El famoso 21. El famoso capítulo 21, donde Burgess redime al personaje de Alex. Alex deja la ultraviolencia, decide tener familia, empezar a cultivar plantas, y se da cuenta que puede ser una buena persona. Cuando Burgess vende los derechos de la obra a la editorial norteamericana, la editorial dice, ¿sabes qué? Este último capítulo no echa para leer todo lo previo, se lo vamos a cortar. Y ese es el libro que salió y es el que leyó Kubrick. De ahí es de donde viene el conflicto que hubo toda la vida entre Stanley Kubrick y Anthony Burgess. Que Burgess escribió la novela para lavar una carga que él traía porque a él unos militares le violaron a su mujer cuando estaba embarazada y perdió a la niña que venía en camino. Entonces él, como para una manera de desahogarse, escribió La Naranja Mecánica como para separarse de la violencia. Después se hace la película y ahora resulta que él es el creador de la ultraviolencia. Entonces dice, óyeme, esto es justamente lo contrario de lo que yo quería. Y nosotros estamos haciendo un híbrido de ambas, pero no contamos el último capítulo. Nosotros terminamos como termina la película. Y en esta onda de la historia, ¿qué es lo que más te impacta? ¿Cuál escena? A mí me impacta muchísimo la escena de la violación porque esa es como un asunto muy particular mío porque yo vi la película por primera vez a escondidas con mis hermanos. Entonces yo estaba asomadito y empecé a ver la violación y yo decía, ¿cómo alguien puede gozar de abusar de alguien que no está ahí presente contigo, que no lo está gozando, ¿sabes? Entonces fue muy violento para mí verlo y ahora interpretarlo todavía me cuesta mucho trabajo. Porque aparte a mí me toca romperle el vestido a nuestra compañera y de repente estás violando a una chica entre cuatro, eso es pesado, es una de las escenas que más trabajo me cuesta. Y otra escena que me hace estar muy presente es la del famoso método Ludovico, porque es un lavado de cerebro donde en la película tenemos clarísima esta imagen de las gotitas y que te abren los ojos. Y si bien aquí en el teatro no tenemos los aparatos para abrir los párpados porque realmente el público no los vería y es muy fácil que alguien se lastime. O sea, ya tendríamos un par de actores ciegos, pero los que interpretan a Alex tienen prohibido parpadear durante ocho minutos. Los retos a que intenten no parpadear durante ocho minutos. Entonces en el momento lo que les está pasando a ellos es real y sientes la vibra. Así que el método Ludovico y la violación para mí son las escenas que más me cuestan. Ahora, ahorita están en la Ciudad de México pero tienen planes de ir a Guadalajara, ¿no? Sí, definitiva. Guadalajara es la primera fecha que ya tenemos amarrada pero los planes son ir a toda la República. En Guadalajara estaremos en el Teatro Diana el 4 de septiembre. Vamos a tener dos funciones a las 7 y a las 9 y media que los boletos están volando así que si se meten a Ticketmaster ya los pueden encontrar por ahí. Y después de eso me parece que viene Puebla y Monterrey pero bueno, son fechas que todavía no están amarradas y dirás que no puedo hablar realmente. Siendo una obra obviamente tan demandante pues no te deja como tanto tiempo para hacer algo más. Sí, ha sido un asunto digamos bastante celoso con mi tiempo sin embargo sí estoy buscando el espacio de seguirme preparando de crear cosas nuevas de seguir haciendo castings porque no me quiero quedar nada más con la obra sino que también quiero estar pronto en pantalla otra vez en la pantalla grande tengo muchas ganas de estar así que me estoy preparando estoy tomando clases de voz clases de interpretación me sigo preparando físicamente pues para poder estar adelante aunque la obra no te deja mucho rango de movimiento pero hay que aprovechar el espacio que hay para seguir hacia adelante ¿Habías escuchado que ya novelas no querías hacer tanto? ¿Que te estabas más interesado como en hacer series? Definitivamente me interesa más como probar mi interpretación en otro formato las novelas me gustan mucho disfruto hacerlas y es algo con lo que todo el tiempo estaré agradecido porque ahí es donde empecé y el público te tiene ubicado el público me tiene muy bien ubicado en las novelas y lo agradezco siento ese cariño del público que es algo maravilloso de los dos lados porque me ha pasado que llegan personas y me dicen ay que mala onda lo que te pasó en el capítulo de ayer y dices órale que chido sentir la empatía o me ha pasado que me escupieron una vez en la calle ¿pero por qué? ¿por el golpeador este? por el golpeador por el personaje hice un personaje que se llamaba Edson que golpeaba a su mujer de la mía a la cara un patán y un tipo me dice no vas a volver a tratar así a mi niña y me tiró un escupitajo en la calle ¿y qué haces ante eso? no puedes hacer nada porque él tiene un punto tiene razón de algún sentido obviamente no me vas a venir a dar un golpe pero pues en el momento yo lo entendí y hasta me sentí un poco halagado de decir mira se lo está creyendo ¿no? entonces ya nada más me limpié obviamente no entro en ningún orificio no me preocupé de ninguna enfermedad y vámonos oye Eric te tengo que preguntar esto a ver a ver a ver porque obviamente tus fans siempre están ahí sabes que les encanta el chisme y demás suéltalo surgieron las fotos que hiciste ahí desnudo si si son reales tus fotos si claro esas fotos yo las hice para un libro que es un libro que se publicó en una editorial alemana que se llama Born como nacido un muy buen amigo mío es fotógrafo en esa editorial y ellos hacen una cosa que se llama integración natural hacen cosas muy interesantes en Berlín por ejemplo donde contratan a un grupo de bailarines y los ponen a hacer como una especie de coreografías con árboles o algo en el bosque naturaleza naturaleza entonces buscan la manera como de integrar la naturaleza con el humano y darnos cuenta que realmente todos somos la misma cosa o sea tenemos los mismos elementos de los que está compuesto un bosque nada más que armados de manera distinta y aquí en México querían hacer algo con los volcanes darse cuenta que aquí en México todos tenemos como algo de piedra dentro de nosotros a mí me propusieron el proyecto y me latió la idea así que dije órale vamos a hacer las fotos nada más que las fotos después se filtraron por internet y ahí es donde se les dio como un giro negativo pero esas fotos obviamente yo las hago con todo el cariño y buscando expresar algo genuino y real que traigo dentro de mí y aparte también la manera en la que me criaron tal vez me hace a mí pensar que el desnudo no es algo de lo que haya que apenarse o vivir tapados todos tenemos un desnudo y pues todo mundo tiene un genital así que pues bueno yo no le veo la parte negativa pero sí esas fotos son mías ok eso lo pregunto digo porque si se hizo justamente eso de se filtró el pack y no sé qué y ya está haciendo entonces eso empieza y siempre es importante preguntarlo para para aclararlo claro porque además yo no sabía por ejemplo esto y mucha gente quizás que te sigue que diga a ver por qué surgieron las fotos sí así es pues esa es la historia de las fotos y a mí me causaba mucha gracia el ver así como decían el pack o sea quién se va a tomar el tiempo de subirse a un volcán para hacer un pack para tomarse unas fotos pero bueno lo tomas como es y pues bueno yo siento yo estoy muy contento con esas fotos me gusta mucho cómo se ve me parece que el mensaje que había detrás de ellas se puede transmitir y pues ahí está además estás haciendo cerveza sigues con lo de la cerveza sí sigo con lo de la cerveza estamos muy contentos cerveza 19 grados norte totalmente artesanal totalmente artesanal hecha en la ciudad de México y nos ha ido muy bien el año pasado en el cerveza México nos llevaron nos llevamos dos medallas una es nuestra cerveza de trigo y otra es nuestra American Pale Ale y estamos muy contentos este año estamos haciendo por ahí varios experimentos hay un nuevo estilo de cerveza que está surgiendo que se llama la Brut IPA y estamos aventándonos a hacer una tiene varias complejidades pero creemos que la gente la va a disfrutar y acabamos de hacer también una cerveza con Lucky Charms aunque suena raro con cereal pero pudimos extraer el sabor del malvavisco y del cereal aparte y lo pudimos mezclar en un estilo de una Indian Pale Ale y salió buenísima estamos encantados tanto así que ya la terminamos de embarrilar la semana pasada y está toda vendida el día de hoy oye pues si necesitas catadores ahí ah por supuesto por supuesto claro claro que sí y ahí seguimos platicando sí de acuerdo de acuerdo me encanta la idea finalmente este es el proyecto ahorita Naranja Mecánica redes sociales para que la gente está al pendiente de qué días las horas y demás seguramente en tus redes sociales estás constantemente así es estamos de jueves a domingo en el teatro Wilberto Cantón para no enredarnos ahorita con los horarios todos los horarios los tengo anunciados en mis redes sociales que son arroba ericdiaza eric nada más con k y las redes de la obra que son arroba lanaranjateatro ahí está toda la información y si no se pueden meter a ticket master y ahí también estarán los precios boletos y horarios y ahí los esperan en el teatro listo pues ahí vamos a estar viéndote y padeciendo con la historia de la naranja mecánica un gusto platicar contigo no hombre el gusto es todo mío muchísimas gracias no hombre de qué platicamos de todo un poquito y ya después ahí esperamos esa onda de la catada de cerveza cuenta con eso cuenta con eso éxito gracias esta es la entrevista con eric díaz yo soy marco rivero y nos vemos en la siguiente chau chau chau